Nuestro invitado de hoy ha sido especialista en estar en todas aquellas cosas que eran importantes en aquel momento. En el epicentro donde había temas de gravedad, donde había terremotos políticos, él siempre estaba allí. Han pasado 10 años y casualmente ahora mismo está ocurriendo en España algo que también le afecta a él. Y es lo siguiente. Entonces, él se suponía que era el enlace de la Casa Real. Y aparecía entonces un escándalo que era el escándalo de Urunda Garín y manos limpias con su presidente Miguel Bernal. Resulta que ahora mismo, 10 años después, está de moda la Casa Real por razones obvias. Felicitar a su majestad Cerrey desde este programa por sus 10 años de magnífica y maravilloso reinado. Pero aparece también por otros motivos anexos políticamente Miguel Bernal y manos limpias. Tú conociste a Miguel Bernal. ¿Qué hay de cierto en que tú fuiste el interlocutor para que retirase la querella que presentó contra la Infanta? Todo, sí, es cierto. Es cierto que le ofreciste 30.000 euros. Él lo reconoce. Pero hay gente que dice que eso es mentira. ¿Quién dice que es mentira? En el programa de Netflix hay gente de la Casa Real que dice que eso no ocurrió nunca. Bueno, yo creo que sobre este tema no entran a valorarlo, pero sí, 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 fue cierto. Y bueno, se ha acreditado, creo que eran ciento y pico llamadas con el asesor de las infantas que era... Eso cuesta en el sumario. Arcia Revenga, sí. Ciento y pico llamadas. Y entonces ya me dirás que hace un chaval de 19 años hablando con el asesor de las infantas de la Casa de Su Majestad el Rey. Pues algo harían. Si es que yo entiendo que todo es muy complicado y que para el espectador, de hecho es también muy complicado para mí ahora el recordar todo. De hecho no me gusta. De hecho intento no conceder entrevistas porque me hace pensar, recordar cosas del pasado. Y hay cosas también que en mi cabeza del pasado ha pasado página. Tanto personas que he sentido que me han fallado como episodios en mi vida. No sé, la detención que estuve 71 horas, casi el máximo legal detenido. O sea, me han pasado tantas cosas en la vida que intento pasar página, olvidar el personaje, quedarme con la persona y disfrutar ahora de la vida haciendo las cosas bien y cometiendo los menores errores posibles. Que también hay un problema que es que cuando eres muy conocido estás expuesto a unos niveles muy altos.